Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos, como veis, en el lobby de Lucky Islands, un nuevo minijuego de Cubecraft que la verdad he jugado unas cuantas partidas y está muy muy guapo, así que digo, voy a traeroslo al canal y a ver si os gusta. Yo creo que estará bastante bien, pero por si acaso, como ya sabéis, siempre para saber vuestra opinión, vamos a marcar un reto de 500 likes. Yo creo que con 500 me gustas estaremos bien, es una cifra bastante aceptable para este primer vídeo de este modo de juego y si llegamos, pues pondremos algo mejor. Así que venga, dicho todo esto, vamos a jugar. Bueno, pues estamos aquí en el mapa de Forest, no lo he jugado nunca, así que iré un poco ahí al descubierto, pero bueno, voy a ir con un Lucky Block de Kit, porque me la juego, porque si vamos a jugar random, vamos a jugar random del todo, ¿vale? Así que venga, tengo por aquí para empezar una varita de TNT, que no la he utilizado nada bien, la verdad, vaya desastre, pero bueno, vamos a ir tirando. Por ahora, este de aquí, a ver qué me toca. Oh, otra varita de TNT, qué sorpresa, para abajo. Prefiero no tenerla, que no me ocupe espacio en el inventario. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hala, hala, hala! ¡Que os morís! ¡Pero tío, tira para allá! ¡Que se mueren tus amigos! ¡No! ¡Que necesito tradear con ellos! ¡Que necesito...! ¡Madre mía! ¡Pero qué gentuza, tío! ¡Eres mala gente, eh! O sea, no tienes vergüenza por tus amigos. No te apetece pues tener amigos y tal, porque los matas. ¡No, un pico! ¡Para mí, para mí, para mí! Lo voy a guardar aquí en el primer bloque y aquí voy a poner un Lucky Block y a ver qué me toca en mi Lucky Block. Oh, una Slime Wand. Pues voy... ¡Wow! ¡Madre mía! No sabía ni qué hacía esta. Digo, no me había tocado, así que ni idea. Y bueno, tenemos esto, 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 esto y esto. Genial, yo creo que ya estamos más o menos preparados para atacar, ¿no? Para ir a la batalla. ¡Uy, este de dónde has salido tú, señor! Imagino que se habrá caído del techo. A ver... Nah, no me interesa nada de lo que me tradea. Así que voy a tener que intentar encontrar algún otro Lucky Block que hay por aquí. Creo que no, ¿eh? Creo que estos son todos. ¡Hala! ¡Que me ha quedado aquí atascado a la brillana! Estaría guay, molaría. Mira ese cuántos aldeanos tiene, tío. Míralo. ¡Madre mía! Y yo sin bloques. Ahora lo he pensado. Yo no tengo bloques para moverme. ¿Cómo lo hago? Voy a tener que quitar tierra. Tierra. Es que mira cómo me las tengo que ver, ¿eh? Aquí, quitando tierra. Bueno, sí, ya sabes tú estas cosas que pasan en la vida. Ya sabes, el trabajo está muy mal. Entonces, pues tenemos que encontrar aquí tierra para donde podemos. Así, 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 así. Mucha, mucha tierra. Porque es que si no, no voy a poder ir a ningún lado. Y eso no me mola nada. Así que me las voy a apañar como pueda, aquí. Con un poquito de tierra. Y voy a intentar saltar ya a la isla de al lado, ¿vale? Porque veo que mis aldeanos están ahí con ganas de hacer amigos. Así que no les voy a negar... No les voy a negar esa oportunidad. Así que venga, vamos a por ahí. Creo que ahora es momento de cambiar un momento. Y tirarle a este un bloque de TNT a su isla, ¿vale? Y con un bloque de TNT me refiero también a un slime block. Bueno, un slime block. Un slime, vaya. De toda la vida. Tenemos a ese. ¿Qué le ha pasado? Ah, vale, que se ha ido para allá. Vale, 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 vale. Pues a ver, voy a saltar yo por aquí también con él. Y voy a intentar cargármelo ya a la primera de golpe que pueda. Venga, 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 venga. ¿Qué puedo, qué puedo? Sí, con el pico de diamante. Ahí estamos, venga. Tengo mil pantalones. ¿Pero qué hace este tío con mil pantalones? ¿De qué le sirven los pantalones? Bueno, da igual. No soy quien para juzgarle. Y tengo por aquí algunos bloques más. No los necesito por ahora. Voy a comer algo de sandía porque pronto me vendrá más gente. Y estaría guay ahora que tengo el pico de diamante. Aprovechar y picar más diamante. Porque con diamante se puede hacer más diamante. Ya lo sabéis. El dinero atrae el dinero. Lo tenemos. Otro más. Y aquí está todo. Voy a comer algo más de sandía ya que parece que se me baja rápido la vida. O al menos, bueno, la vida, la comida. Así que vamos a estar apañados. Pero bueno, por aquí está todo bien. Sí. Tenemos algún lucky block por aquí que sobre. Mira, ahí en medio del puente hay uno. Es algo un poco arriesgado, ¿vale? El hacer esto. Pero yo me la juego. Me la juego. ¿Por qué no? Vamos aquí a por el lucky block. Hemos venido... Aquí... Casi. Llega a tirar ese. Y del lucky block ha salido algo, pero se ha caído, creo. Se ha caído. Sí, sí. Así de claro. Para abajo se ha ido. ¡Wow! 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 Tú para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. Digo... ¡Ey! Cuidado, cuidado, tío. Cuidado. Que si no... Nos la lían mucho. Pero aquí debería de haber un lucky block, ¿no? Algo, míralo. Aquí está. Abajo. Y más diamantes. Voy a poder hacerme una espada de diamante. Pero ya verás. Ahora mismo, cuando pueda, voy a pillar algo de madera, ¿vale? Voy a reemplazar un momento esta vara. Que no la necesito. No me gusta. Y la voy a reemplazar por el hacha. Se viene alguien, ¿no? Nada, bloques. Sí, sí. Se viene alguien, se viene alguien. Se viene alguien, pero ya mismo, ¿eh? Se vienen. Voy a esconderme. Porque en cuanto salga, le voy a tirar la del daño. A ver si puedo... ¡Uepa! ¡Tío! ¡Tío! ¡No me jodas! Que tenía poción de invisibilidad. ¡Chaval! ¡Madre mía! Bueno, imagino que ya sabéis que los de Cubecraft siempre hacen un mapa nevado para mí. Así que este es. Y vamos a romper todo esto. ¡Wow! He empezado muy fuerte, ¿no? Con un arco explosivo. ¡Madre mía! Me gusta, me gusta verlo así. ¡Y una espada! Bueno, esta partida está ganada. Vamos a ver qué me toca en el Lucky Block que me he elegido del kit. Porque digo, ya que vamos a los random. Vamos a los random completamente, ¿vale? Así que venga. A ver, un zombie con armadura. ¿Qué quieres que te diga? ¡Wow! Mira, me la ha soltado. Perfecto. ¡Genial! ¿Acaso puedo tener más fuerte? Yo creo que no, ¿eh? O sea, poca cosa más. La verdad es que esta partida está yendo un poco a pedir de boca. ¡Míralo! ¡Míralo! Me faltaba ya la One y aquí la tengo. Si es que no puedo pedir nada más. Podría pedir algunos bloques. Sí, pero tampoco nos creáis que es esto lo más esencial. Vamos a ver este arco que me puede aportar. ¡Wow! ¡Madre mía! Se la ha comido, chaval. Ahí estamos. Muy buena, ¿eh? Me gusta, me gusta como me ha tocado toda esta partida. Así que espero poder ganar, la verdad. Es que la primera no ha salido demasiado bien, pero esta segunda espero que salga un poco mejor. Y la verdad está bastante guay. Me gusta, me gusta mucho. Vamos a pillar un poquito de esto, un poquito de esto para que se me junte con el otro. Y... Venga. Tengo por aquí esto. Y tengo por aquí otra más. ¡Tío! ¡Que te lo comes todo! ¡Chaval! ¡Madre mía, eh! El pobre. Le estoy dejando un poquito. Me da pena y todo, ¿eh? Me da pena y todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí unos pocos bloques nunca vienen mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, nosotros aprovecharemos todo esto para lanzarle ahora un slime. Y cuando se distraiga, ¡pum! Fechazo. ¡Oh! No he podido, no he podido, no he llegado. No he llegado, tíos. Es que aquí vamos a pillar un poquito más de madera porque es que está la cosa complicada. No sé exactamente cómo llegar sin bloques. Es el problema. Me han tocado muchas cosas buenísimas, pero pocos bloques. Y eso es un poco... Mal, ¿sabes? Pero bueno, será cuestión de ir tirando como podamos. El tío tiene bolas de nieve, así que habrá que irse con cuidado. ¡Hey! ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído tú? ¡Hey! ¿Qué? ¿No te ha salido bien la estrategia de la One? ¿O cómo? Te voy a tirar una slime, ¿vale? ¡Hala! Que he chocado con arriba. ¡Qué mal! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! A ver, déjame hacerme aquí como un pequeño bunker. ¿Sabes? Así. Genial. Perfecto. ¿Qué cojo? ¿Por qué te tiras, tío? ¿Por qué te has tirado? Estabas ya, dices, no voy a aguantar esto, ¿o qué? Pero bueno, al menos me ha contado como muerte mía. La verdad es que he gastado todo el arco explosivo, cosa que no me ha gustado, porque podría haberlo mantenido ahí bien. Pero bueno, al menos ha valido la pena. He matado a una personita, así que ahora tengo suficientes bloques, yo creo, ya para bajar aquí, como la primera persona que baja, ¿vale? Así que es lo que voy a hacer. En principio, hay que ir con cuidado para no hacerse mucho daño, ya que no tengo comida, digamos, interesante. Solamente la que me ha dado el zombie. Y esperemos que me toque algo bueno en estos lucky blocks. Pero tampoco tengo muchas esperanzas, ¿eh? No os lo voy a negar. Venga, vamos a entrar aquí directamente. Realmente sé que hay una puerta, pero ¿quién necesita las puertas cuando tienes lucky blocks? Aquí estamos. Y no, es mejor esta. Pensaba, pensaba que me había tocado algo mejor, pero no. Vamos a romper este otro. Y que nos toca un cofre. ¡Hola! Cofre trampa, chaval. Bueno, me lo he comido, ¿eh? No me lo esperaba para nada, digo, a ver, a ver. Pero no. Voy a subir a esta isla, a ver si tengo suerte. Y me toca algo interesante. Me gustaría poder subirme ya directamente, pero es que no voy a poder. No, pues. Vamos a tirar por aquí. Uno, dos, tres, cuatro y uno para arriba. Entonces tengo unas escalerillas que, bueno, puedo aprovecharlas, ¿no? Quien me lo niega. Y ahora aquí, pues, puedo quitar la nieve rápidamente. Incluso tengo una pala para quitarla más rápida y que me dé bolas de nieve. Estamos aquí en esta isla que, al parecer, no ha venido nadie. No sé exactamente por qué, qué razón tendrá el tío para no haber venido aquí a recoger sus cosillas. Pero bueno, yo no voy a ser quien se queje. Y tengo por aquí... ¡Oh! Pociones, pociones. Me gustan las pociones. Tengo aquí una de instant damage, splones y poison. Vale, se me han quedado bien las que yo quería. Y necesitaría también tener a mano esta de aquí porque me gusta el tener strength. Entonces, vamos a bajar a por los lucky blocks de abajo. ¡Ah, vale! Se habrá puesto cerca y se le ha creado el agujero con el lucky block. Cosas que pasan, tío. La vida es dura. Entonces habrá muerto, pues, por eso. Es lo seguro, vaya. Entonces, voy a bajar yo también por aquí. Otra vez. A por la casa. Y a ver si, con... Ahora que tengo el pico y tal, puedo recoger bloques. Creo que sí. O será mejor pillar el hacha. Con el hacha voy a pillar aquí unos cuantos troncos de madera. Y con esto me voy a hacer ya suficiente. Yo creo... Bloques para toda la partida, prácticamente. Así que venga, vamos aquí. Uno, dos más. Y así. Esto... Esto no. Está aquí. Vale, genial. Lo tengo todo. Lo tengo todo. No necesito nada más en esta partida para ganar. Solamente algo de suerte, algo de habilidad. Cosa que me falta. Pero bueno, la tenemos más o menos ahí puesta. Y vamos a ver si consigo llegar a la isla central. Que sería, la verdad, una gran hazaña. Porque nunca he llegado a la isla central. Y aquí estamos. En la isla central. Este señorito se ha quedado aquí un poco... Te voy a meter un rayaco que vas a flipar. Así te lo cuento, mira. Chaval. Chaval, que te quito el suelo. Que te quito el suelo. Pam, pa' ti. Pa' ti. ¿Quieres una de poison? Pa' ti también. Ahí estamos. Muy buena. Pues tenemos a ese tío ahí un poco acojonado ya. Porque yo creo que no puede hacer nada. Voy a mantener esto. Voy a pillar aquí un poquito de esto para poder comer algo. Que la verdad es interesante el pillar comida. Aunque sea de zombie. Pues que te diga yo. Y... Epa. Pa' ti. Una de slownes. Vale. Genial. ¡Uh! Tenemos este aquí. ¿Qué se ha creído? ¿Qué se ha creído? ¿Qué se ha creído? A ver, señor, 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 señor. A ver, ¿tú te vas para abajo o me voy yo? ¡Uh! ¡Qué justo lo he visto! ¡Qué justo lo he visto! Déjame un poquito de strength. Que lo necesito, que lo necesito, que lo necesito, que lo necesito para matar a este. ¡Uh! ¡Uh! Con dos corazones, madre mía, partida ganada. Esto sí que ha sido impresionante. Mira, tengo un casco de diamante. ¡Oh, oh! ¿Te gusta el casco de diamante? A mí sí. Así que bueno, chicos. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Esto, yo creo que Lucky Islands puede triunfar bastante en YouTube. Es un modo de juego bastante divertido. Así que bueno, recuerda darle a me gusta, suscribirte si no lo necesitas y compartirlo con tus amigos. Esto ha sido Articraft y nos volveremos a ver antes de lo que crees.